La misma cama pero con un espacio más Nuestra canción en la emisora no suena igual Cada vez que hablan de ti lo único que hago es llorar Mi corazón ya no soporta verte con otra y feliz Y me quedes sola Y fui muy tonta en no realizar que yo debí comprarte rosas Y darte amor, debí darte todas tus horas Matar el tiempo contigo, debí sacarte de tu asiento Y en cada fiesta bailar los dos Hoy mi nena está bailando, pero no es conmigo, no Mi orgullo, mi ego y mi carácter no fue el mejor Te llevo a una decisión final, por eso la conclusión Y ahora nunca jamás podré recuperar tu corazón Mi vida no tiene sentido desde tu adiós Y me quedes sola Y fui muy tonta en no realizar que yo debí comprarte rosas Y darte amor, debí darte todas mis horas Matar el tiempo contigo, debí sacarte de tu asiento Y en cada fiesta bailar los dos Hoy mi nena está bailando, pero no es conmigo, no Y aunque me duela, seré el primer en aceptar que fue un error Oh, yo sé que ya no marcha atrás, es muy tarde para no chance más Y lo único que quiero, pido y espero Espero, espero que te compre rosas Que te dé amor Que te dé todas tus horas Matar el tiempo contigo Y que te saque de tu asiento Y en cada fiesta bailar los dos Y todo lo que nunca hice Cuando estabas conmigo Todo lo que nunca hice Cuando estabas conmigo